Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Capricornio. Escuchadla si tenéis a Capricornio como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Comienzo vuestra lectura Capricornio con tres barajas y el tarot, para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses. Y si estáis preocupados por las finanzas, algo material, economía, dinero, trabajo, la familia, viajes, vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos lo que tu persona especial desea decirte desde su corazón. Hay frases, mensajes demasiado exactos Capricornio para ti y algún día comprobarás lo adivinatoria que es esta baraja, porque tu persona te lo dirá frente a frente. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué va a suceder entre vosotros dos, qué es lo que siente esta persona cuando te piensa, hasta te sueña, cuáles son esos sueños y sobre todo vas a recoger los consejos de las cartas para estar en unión feliz con esa persona que tú amas. Puede ser tu alma, tu llama gemela o esperando el comienzo de una relación verdadera. Capricornio, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a comenzar sacando unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o que deseáis conocer. Capricornio, ¿quién es? Puede ser un pretendiente, un amor secreto, alguien que te esté espiando. Capricornio, Capricornio, en el amor y estas iniciales para vosotros que también me cuentan una historia intuitiva de esta persona especial y estas son para vosotros. La P, nuestro pacto de amor, seis de copas, algunos enamorados desde hace muchos años. Y, tú y yo juntos, la Z, sí estás en mis sueños amor y tengo algunos muy románticos y también puedes recordar Capricornio tu pacto álmico para reencontrarte con esta persona. La D, anillos en los dedos, compromisos y la F, porque amor, sí que debes de tener fe. No en mí, Capricornio, ni siquiera en el tarot, sino en ti mismo y en lo que Dios te ofreció para estar en esta tierra con tanta abundancia y amor. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros vuestro número de la semana, que yo quiero que os den vuestros guías espirituales, ángeles, arcángeles, puede ser propósitos de vida, una fecha del calendario, fechas de nacimiento, Capricornio. Este número para vosotros va a ser este. Voy a darle la vuelta porque es el 9, sueños cumplidos. Amigos, en nuestra baraja está el 333, significa que Dios y vuestros guías sí que os escuchan. Si habéis visto el 9 o el 333, es que vuestro deseo ya está en camino. El 9 se encuentra en la luna, en Yesod, amigos, en el árbol de la vida. Significa que vuestro arcángel, San Gabriel, escucha vuestras peticiones y os da visiones. Una persona que sueña contigo, con un 9 de copas, con mucha alegría y también abriéndose para estar contigo, con mucho amor y con respeto. El 9. Si ha habido tiempos de soledad o separaciones con el ermitaño, que también es el 9, amigos, es un tiempo de sabiduría y de reflexión. Es bueno avanzar y seguir creciendo. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto amor. Os leo a todos y respondo cuando puedo. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar vuestra lectura. Capricornio, yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Capricornio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Capricornio en el amor, con este 3339. Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor? En esta semana de junio y próximos, admiración. Ya ha saltado muy rápido, Capricornio. Alguien te está mirando, puede ser en secreto. Se siente orgulloso de ti, te respeta a nivel profesional, amoroso, por todas las cualidades y valores que tú tienes con esta carta de admiración. Muy rápido, es un número 3, fijaos amigos, y es vuestro signo 3 de Pentáculos. A Capricornio aquí mismo. Empieza a vestirte de lentejuelas, porque tienes prestigio en el oficio que tú estés desempeñando. Y esta persona y tú, podéis trabajar, hasta puede ser en campos muy cercanos, o has ido alrededor en tu lugar de trabajo, porque te acompaña. Y tenéis intereses muy comunes. Vas a recibir también monedas por tu desempeño laboral. Y esta persona quiere que tú sepas que tus cualidades, virtudes, talentos, dones, todo lo que tú ofreces al mundo, y espiritualmente son recompensados. Mucha gente os está mirando con esta carta. 3 de Pentáculos. Vosotros mismos, Capricornio. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses, desorientación. 2 de Pentáculos. El 2 y el 3. Una carta que también es para vosotros, Capricornio. Tal vez tu persona a la que conociste, o tú mismo, porque puede ser una lectura en espejo, se haya casado, divorciado alguna vez, también tenga mucho empeño en lo económico, sea algo materialista, y esté encabezando muchos proyectos con este 2 de Pentáculos, y a veces le pesa el mundo. No es hora de ir contracorriente con estas cartas, sino de creer en Dios, en vuestra espiritualidad, porque el 3 de Pentáculos pertenece y se sienta en una iglesia donde estáis vosotros, y aquí hay una lemniscata que os va a guiar hacia vuestro destino. Una persona que se ha sentido algunas veces fuera de su propio cauce, o cómo intervenir en esta relación para que fuese mejor. El 2 de Pentáculos, también vosotros, amigos, Capricornio. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses, ¿qué más siente esta persona? ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? En esta semana de junio, veamos qué más desea decirnos, la fuerza, poder. Así os tenéis que ver con esta energía femenina, masculina. Pensad, amigos, que todos os veis representados por esta fuerza. Quiero que mantengáis autocontrol, que sigáis trabajando en lo que más améis con el 3 de Pentáculos, y que no vayáis a la deriva, ni en vuestra relación ni con esta persona, porque yo, amor, sí que me siento sobre tus faldas, todo tu pubis, e irradia sobre mí una energía y belleza que son fascinantes. Con la carta de la fuerza, arcano mayor número 8, que os da el poder, con Leo. Así te veis, te siente esta persona, con vestidos o trajes que pueden ser aparentemente muy brillantes, y donde vosotros tenéis el control de esta situación, Capricornio. No quiero que os sintáis desemparados, porque aquí hay mucha... Siento una energía para vosotros donde estáis triunfando, hasta en los negocios, en el mundo material, y podéis recibir recompensas con estas cartas. Quiero que vuestro control esté aquí arriba. Dos cartas como el mago, que contienen esta lemniscata. Poder absoluto e infinito, cuando vuestra mente sí está alineada. Dejad que las cosas vayan abriéndose camino. Leo, en esta carta hermosa, de la fuerza. Capricornio. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses. Una persona que ha podido sentirse insegura de esta relación con el dos de pentáculos y la fuerza. Tú le guías Capricornio en este camino con la admiración. Capricornio. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses. Dos, dos, dos. Amigos, queréis conseguir esto. El dos, pero en equilibrio. Quiero que miréis muy bien a esta reina fabulosa, porque yo amo la fuerza. Nuestro poder no está en nuestras caderas, instintos primarios, en todos los deseos que deseamos conseguir rápidamente, sino ascendiendo espiritualmente con la lemmiscata, sabiendo que esta persona es para ti. Tú conduces tu relación Capricornio a otro estado, nivel superior con la carta del tres de pentáculos. Deja que esta persona te admire, se fascine con lo que tú eres, porque entonces se abren puertas mágicas para que estéis vosotros uno al lado del otro con convencimiento, sin dudas con el dos de pentáculos. Si os habéis separado alguna vez, como yo puedo sentir, con la fuerza, donde ha habido mucha contención y rumbos que han estado a la deriva, vais a controlar vuestro imperio y todo lo que deseáis con este dos, dos, dos. El nueve y el dos. ¿Quiénes veis cifras como almas, llamas, gemelas? Porque aquí está tu deseo Capricornio, estar en equilibrio con esta persona, pero tú quieres también estar al mando, no quieres precipitarte, siento que es más la energía de él o de ella. Tú estás en este momento en un punto que es correcto, manteniendo el orden en tu vida. Y con el dos, dos, dos hay un compromiso, hay una boda. Y si lo veis, va a suceder amigos, porque aquí sí que hay un matrimonio, un compromiso, dedos que se entrelazan entre anillos, que algunos van a tener vuestro nombre, y una tarta nucial, donde esta persona y tú os vais a cuidar toda la vida, si es que así lo deseáis y tenéis el convencimiento, como yo os he dicho con la fuerza. Y la lemniscata, que es el infinito amigos, el dos, dos, dos. Y voy a sacar una carta más, porque amigos, esto va a ser increíble para vosotros. Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio? ¿Qué más desea decirnos? Reunidos, personas en las distancias, divino masculino. ¿Qué os he dicho amigos? Que esta persona te está mirando, espiando. El tres de pentáculos ya me lo ha dicho, aunque algunas veces se haya apartado de tu camino, tú creías eso. Acuario, Libra y Géminis, con este paje de espadas, yo sigo admirándote. Para mí, eres una reina o un rey, sigue desarrollando. Explota tu potencial, Capricornio, sobre todo en el trabajo, porque en las áreas materiales vas a tener mucho éxito y grandeza. Y está aquí mirándote, guardando muchas fotos, analizándote mentalmente, buscándote como un emperador y su divino masculino. Voy a colocar todos los signos de aire en esta carta. Amor, tú y yo, hace muchos años que nos conocemos, he dejado esta carta para vosotros, porque lo intuyo, con el 3-3, el 2-2 y el pacto álmico. Capricornio, cuando tú tenías a tus papás, abuelos, la familia, ¿qué pensabas sobre el amor o lo que deseabas conseguir en el mundo? Porque aquí hay una idealización, pero debe de ser perfecta, con pureza, entregando amor incondicional. Si tú crees, como en este mundo que Dios te dio, que eres amado y que puedes estar casado o conviviendo, lo que vosotros deseéis vais a obtenerlo. Yo nunca quiero que perdáis esta calidez que tienen los niños, este refugio y apoyo de las mamás, papás, porque también están a vuestro lado. Tú haces que esta persona también se sienta muy vulnerable, pero segura a tu lado. Con la carta de niño interior, te estoy buscando, amor, soy tu divino masculino. Aries, arcano mayor, número 4. ¿Qué hago yo? Quiero desenvolverme mejor en mis situaciones de trabajo, romper con parejas o exparejas, dividir mis bienes, quedar en un punto de acuerdo para poder proseguir nuestro rumbo. Amor, si hay algo que estaba sin finalizar, esta persona también lo va a poner en equilibrio y va a partir con una nueva dirección. Porque este emperador lo que está buscando y mirando es a su reina, el 222, la carta de reunidos. Para personas que habéis estado en la distancia, países extranjeros, con otras creencias, amigos, aquí hay viajes entre vosotros. No es alguien que se va a mover solamente para estar contigo. Tú, Capricornio, empieza a hacer las maletas, sigue trabajando con lo que las cartas te han dicho y confía en tu niño interior. Porque aquí está, reunido. Y te busco, amor, soy materialista. Lo es esta persona. Le duele, tal vez, no tener tanto dinero. Quisiera tener mucho más sus cuentas corrientes saneadas con desorientación. Pero vamos a dejar que esta lemniscata nos ayude a nosotros como pareja para poder cooperar y trabajar juntos. Porque siento que entre los dos hay ciertas creencias que son demasiado similares en el mundo laboral con estas cartas. Sobre todo vuestro 3 de Pentáculos, los sueños en una iglesia, también se hacen posibles, Capricornio. Seguida adelante. Aries, en esta carta del emperador. Y voy a sacar mi baraja y vamos a saber qué más desea decirnos esta persona. Con frases muy exactas. Hay una promesa que te hizo, Capricornio, hace mucho tiempo, con el 2 de Pentáculos. Es como si estuvierais ya casados o hayáis mantenido una relación de esposos o esta persona te dijese voy a casarme contigo, te amo. Capricornio. ¿Qué es lo que esta persona desea decirle a Capricornio desde su corazón? Capricornio. ¿Qué es lo que esta persona te ha ocultado? Amistad. Pregunto por ti, te miro. Redes sociales, vuelvo a espiarte. En la base de la baraja. Ceguera, estoy atrapado por mi indecisión. Dame tiempo, pero si no me esperas lo entenderé. Vosotros vais a mantener vuestra vida, como os he dicho, bajo control. ¿Por qué sé lo ella a quien se acercan? Y vais a tener muchas recompensas, Capricornio. Quiero que dirijas la vida de esta persona ayudándole a mantener todo lo que desea y sobre todo es en el mundo material, trabajo, expectativas. Pudo haber sido una separación. Tú le conduces con calma y mucha ternura para que estéis juntos. Intimidad. He pensado demasiado en ti. Mercurio. Caballero de copas. Piscis. Y con influencia de Acuario. Pronto recibirás un mensaje mío. Te amo. Tu emperador. Intimidad. He estado intimando conmigo mismo pensando en las veces que hemos hecho el amor. No hay nadie que me haya hecho sentir tanto placer como tú. El 2-2-2. La carta de la fuerza. Donde también hay mucha sensualidad. Porque vuestro divino masculino, que también tiene esas pasiones más primarias encendidas, está sobre tu pubis. Redes sociales. ¿Qué sientes por mí cuando me ves en mis redes sociales? A veces posteo alguna canción o frase para que me recuerdes. Te lo estoy diciendo. Indirectamente. Amistad. Tú siempre fuiste mi mejor amiga y amante. Necesito tus consejos y escuchar tu voz. A esta persona tú le das mucha calma, Capricornio, y esperanza con su niño interior. Y voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más. Puede ser un consejo. ¿O qué nos quiere decir esta persona para ti, Capricornio? Tus guías. Capricornio. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? Esta carta, el rey de bastos, el rey de copas, alguien que se siente cansado del mundo material. Aquí hay dinero, Capricornio. El sol brilla para vosotros. Y la reina de bastos está aquí con una pareja y vuestro rey de copas. Noticias próximas. Con el ocho de bastos, que es sagitario. Mirad los móviles. Aquellas personas que estéis trabajando juntas con el tres de pentáculos, cooperando, que os integráis en un equipo de trabajo donde sois líderes. Porque esta persona te está mirando. Siente demasiada admiración con la reina de bastos. Le atraes mucho sensualmente, apasionadamente. Una persona que sí se siente cansada de su vida. Con el rey de bastos, el diez de bastos, que es sagitario. Aquí tenemos a Leo. Mira, amor, si tú te pudieses subir a este espectáculo conmigo, hace mucho tiempo que yo estoy mirando hacia el pasado. Y recordándote, algunos en casos de hace muchos años. Y mi vida ha sido algunas veces torpe. He querido llevar demasiado peso sobre mí. Económico, con el dos de pentáculos. Ayudar a muchas personas. Me he preocupado por mis finanzas. Y yo siento que esta persona necesita un descanso. Alivio en su vida. No simplemente unas vacaciones. Sino que debe de romper con una etapa para abrir sus brazos gigantemente. Y para recuperar a su reina. Que tú estás aquí, Capricornio. La reina de bastos. Que es Aries. Mucho, económicamente. Porque tiene una máquina expendedora. Que puede producir muchas monedas y billetes. Tenéis inteligencia. Una capacidad superior. Magia. Talentos. Talentos. Tones. Con esta intuición que tiene la reina de bastos. Los animales. Sois como una gran matriarca de vuestra familia o patriarca. Donde todos os miran. Esta persona desfallece algunas veces y pierde el control. Cuando vuelve a recordar tus ojos y estos mofletes. Tu energía tan sensual y apasionada. Cuando tú te entregas íntimamente con él o con ella. Aquí está. La pareja. Deseo abandonar ciertas áreas de mi vida. Ya no puedo más. Y necesito de tu ayuda, de mi reina. El sol. Tengo un rey de copas, amigos. Una persona que quiere sentirse en hogar, en familia. Que es compasivo, abierto, reflexivo. Sí es vulnerable, como yo os he dicho con la carta de niño interior. Que a veces se ha podido sentir como un niño. Que no quiere que leyeran. Imaginad ese rey de bastos con una energía tan explosiva. Con círculos cercanos, sociales. Donde esté con tantas personas que puede liderar hasta otros. Sí que tiene reconocimientos. Y sobre todo en lo social. Miradlo aquí. Me he hecho mayor. Hemos crecido tú y yo, amor, en esta carta del sol. Y quiero empezar una nueva aventura contigo. Romper con una etapa de mi vida que ha sido importante. Pero ahora ya no quiero llevar pesos en mis espaldas. Porque también me puede doler el cuello, parte de mi espalda. No poder caminar bien. Y yo quiero estar erguido. En una posición tolerante. Donde yo te esté mirando cuerpo a cuerpo. Mirad este rey de copas y todo lo que desea contigo. Un hogar. Hay un sentimiento también de mucho apoyo con esta persona. Y de disfrute de la vida con el rey de bastos. El sol. ¿Qué es Leo? Amigos. Así llego para ti. Personas que os separasteis hace muchos años. Que vivís en otros países. Que estabais buscando una moneda gigante dorada. Está en el sol. Y viene sonriendo. Para vosotros siento, amigos, que vais a seguir trabajando. O en vuestras pasiones. Si es que estáis ya jubilados o retirados. Pero quiero que os divirtáis. Que toméis la vida también con esta energía del sol. Arcano mayor. Número 19 con Leo. Porque está muy presente Leo y signos de fuego en esta lectura. Vais a empezar a desarrollar más capacidades intuitivas y mágicas. Con la reina de bastos porque las tenéis, amigos. Y vais a creer en este destino y en esta pareja. Que ya no quiere mantenerse al margen ni agobiado. Sino compartir latas de amor. Abrir sus brazos. Y quiero que tú los tengas así para tu rey. Que hay dos reyes, amigos. Hay personas también que te pueden estar mirando. Más de un admirador con ese paje de espadas que tengo ahí. Abre tus brazos hacia mí. Vamos a tener una reconciliación. Unión. Donde los dos nos subiremos a un coche, a una liebre. Que representa la madurez sensual. Vamos a tener, puede ser hasta hijos, bebés con la carta del sol. Una familia. Pero quiero amor que tú rompas tus propios límites. Y vayas. Y vengas a mi encuentro. Porque esta persona te considera incluso más extraordinaria o extraordinario que él. Desde la primera carta de admiración en la reina de bastos. Hay mucha gente que te mira capricornio. Mira tus mensajes, las personas que tengan alrededor. Porque no solamente esta persona, tu divino masculino, alma, llama gemela, tu pareja, tu esposo, tu novia. Te miran sin otros. El sol viene a aportártelo todo. Grandeza. Voy a colocar Leo en esta carta. Quiero que me digáis capricornio en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona tan especial para vosotros? Porque tiene muchas facetas. Rey de copas, rey de bastos. También es estable, aunque le guste mucho divertirse. Quiero que os toméis la vida así. Que sonríáis. Y que también salgáis a una playa, al campo. Que hagáis deportes con este sol tan grande. Gracias a todos. Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y nos veremos en las siguientes lecturas. Feliz semana a todos. Bendiciones. Besos y abrazos. Gracias, capricornio.